El Club Jacarandá será el anfitrión del Challenger de Quito en el 2014. Este club, estas instalaciones son completamente adecuadas y aptas para tener, para recibir a un torneo de tanta jerarquía. ¿Sabía usted que uno de los mejores challengers de tenis se lo realiza en el Ecuador? Este torneo de tenis, que es una tradición anual para la ciudad de Quito, se traslada al Valle de Cumbaya. Realmente y sinceramente le apuntamos a que este torneo sea el mejor del mundo. Yo creo que parte de eso es el club y estoy seguro que el club va a contribuir para que lleguemos a esos niveles. La cooperativa Jacarandá se conforma el 15 de enero de 1970 con el nombre de Cooperativa de Huertos Familiares. Los mismos socios proponen realizar un country club, el cual se creó con instalaciones de primera categoría, las cuales recibirán a los apasionados del tenis en el 2014. Este torneo Challenger de tenis es el más antiguo de Latinoamérica, el cuarto mejor Challenger del mundo. Por lo que doy la bienvenida a Fabricio a esta su casa. Y le aseguro que, como todo lo que hacemos y hemos hecho hasta aquí, el Challenger Ciudad de Quito en Comercio 2014, que será en estas instalaciones, será un valedero éxito, Fabricio. El club Jacarandá en el Valle de Cumbayá será la nueva casa del Challenger de tenis por los siguientes cinco años. Este club cuenta con 11 canchas de arcilla, de las cuales dos son cubiertas y totalmente iluminadas. Yo creo que las ventajas del Jacarandá es su ubicación, es las cantidades de canchas que tienen y por sobre todo esa gran actitud que tiene el directorio presidido por el doctor Marcelo Sevilla de hacer de este torneo más de lo que ya es en este momento. Con una ceremonia muy especial, donde se entregó al club Jacarandá el trofeo Challenger ATP realizado por el maestro Osvaldo Goyezamín, se oficializó este convenio. Lo vamos a cuidar, pero también lo vamos a exhibir, mi querido Fabricio, para que todos los socios, los chicos que vienen a la escuela de tenis, se motiven con este torneo y que sea producto para que nuevos jugadores y nuevas promesas salgan de este club Jacarandá también. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.